amigos como están bienvenidos a este nuevo vídeo como puede por el título el día de hoy vamos a llevar el maclaren 720 por la pista de la fórmula 1 pasando a avisarles de ser sorteando rifando este iphone 15 pro max este vea mi instagram mandame mensaje te mando los detalles como puedes participar por ese iphone 15 a la casa de la señora de la asociación como pueden ver amigos ya andamos en el maclaren 720 venimos a recogerlo porque lo estaban lavando ya está limpiecito vamos a la pista para enseñarles obviamente donde están los carros corriendo de la fórmula 1 que se encuentra aquí en el strip de las vegas amigos aquí empieza la pista los carros vienen por este lado y doblan aquí y aquí es donde está la línea recta que le pegan a más de 200 millas por hora que no sé que son más de 300 y tantos kilómetros por hora en este tramo pero aquí estamos oficialmente en la pista amigos para quien ha estado corriendo los carros el checo pérez para que ha estado corriendo es una locura lo pueden ver aquí donde está el volcán el mirage donde tiene el show de volcán pusieron gradas para que la gente obviamente se siente a ver la la carrera hoy es la carrera oficialmente amigos hoy sabadito y nosotros andamos aquí de colados bien todas las gradas una locura la gente que está pagando miles y miles de dólares nomás para sentarse ahí un ratito y mira la carrera una locura que adelantito amigos poquito más enfrente fue donde esté a la persona no me acuerdo el nombre del corredor tuvo el accidente pero era del grupo de la de ferrari está acá enfrente donde se voló la tapadera de la coladera vamos a pasar justo donde pasó el accidente o el incidente pueden ver amigos atrás así miran toda la la malla negra que está allá atrás todo eso está en ambos lados todos se lo pusieron porque no quieren que la gente que no pagó ni un dólar que lo vean gratis entonces hicieron lo mejor posible para tapar toda la vista pero pues les falló mal fue un fracaso porque ni siquiera están vendiendo los tickets y la gente como siempre está encontrando formas de mirar la cara gratis hay varios lugares donde puedes ver a la ir a ver la carrera este y según tienen security caminando para para si viene una persona parada o sea no puede estar parado mirando la cara tienes que estar caminando ese movimiento que es una una ridiculez si no lo sé quieres empiezan a gritar en la cara justo aquí en esta área creo que aquí pasamos la coladera acabamos de pasar la coladera donde este tuvo el accidente el corredor de ferrari está justo allá atrás amigos justo atrás hito en frente del flamingo y enfrente de las esas balas o prácticamente en medio de ambos pero si no estoy acompañando en todas las luces y pues ahorita ya vamos a llegar un poquito más adelante como media milla menos de media milla es donde están girando a la izquierda y llegan pues a su a la base principal y aquí es donde donde siguen los carros amigos y aquí es donde doblan a su izquierda hacia allá y aquí ya se acaba el circuito para acá ya es ya está libre ya no hay ya no hay carrera de este lado pero aquí está mi hermano les está explicando a los clientes cómo manejar el mclaren venimos aquí en el luxor es donde instala la estatua de los como de los egipto se encamino a recoger el ross royce ghost ahí chocaron miren ya son los carros en la grúa el impacto chocó con ese carro negro si miren que todos también hay tan las personas paradas 2 ya llegó el ross royce es nada más vamos a verlo para atrás a la oficina y a recoger el ferrari 812 de superfaz que ahorita sale pues andamos pasando en la calle como siempre miren lo que tenemos allí alguien que me pueda decir los ya comprobé que no es un ross royce porque no no tiene el logo de ross royce y o sea el logo de enfrente no es el angelito ross royce es como una águila alguien que dice allí simer 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 destining alguien me puede decir que carro es ese amigos bueno amigos ya llegó el mclaren 720 de renta después de cuatro horas este si todo ha sido vámonos y aquí está el ferrari amigos 812 superfast que acaba de llegar de la renta ya está mi hermano y bien trepado se me tengo a la traba bueno más hace rato no lo grabé porque pues me ocupé en otras cosas pero ya regresó de la renta salió por cuatro horas una chula déjenme les enseño el interior de este auto me fascina el interior de este auto uno de mis favoritos en un exótico miren nada más lo que me gané hoy cuánto ganaste ahí 80 no enfoca mi cámara 80 dólares si hay que decir que son de mil cada una vamos a apostar a ver si lo dobleteamos a ver si les voy a enseñar las nalguitas las del carro amigos chequense en esto miren nomás les voy a enseñar un poquito acá del lado del conductor donde está mi hermano y el volante a ver hijo te estorbo un poquito una chulada amigos un pequeño pisocito ahorita nos va a correr el security me equivoqué de pedazo a ver hay que hacerlo rugir a mí tiene un V12 supuestamente no parece que tienes un auto de renta tú parece que nunca has manejado es una chulada ese es uno de mis Ferrari favoritos estará bien chistoso y ahorita en la siguiente toma estamos en la gasolina echando gasolina para que esta la gasolina estuviera muy curioso muy curioso vamos a enseñar el proceso de que tienes que hacer para apagar este auto a ver mijo que tienes que hacer bueno yo lo puse en automático pero estaba en manual ajá automático neutral modo sport y se apaga o sea todo eso es más para apagarlo sí ahí para prenderlo así y luego otra vez y luego otra vez y luego tienes que ponerle track y ponerle manual ahí está toque a palo qué curioso sería verdad ay no ya hijo ya aguanta ya ya no subas 60 dólares oh ahí está 69.66 centavos para medio tanque ay no ya estamos de regreso en casita con pomento un poquito oscuro deje prender el foco de hecho aquí no se va a perder el foco es que es la luz del acuario ay más o menos amigos este qué les iba a decir este quiero ir a grabar la fórmula 1 a la carrera pero aquí está el pequeño problemita es que no compramos tickets y la razón por la cual no compramos tickets para la fórmula 1 si miraron el video de ayer en el que me fui al arroz expliqué que nosotros como locales estamos en contra de la fórmula 1 por el desastre que hicieron en la ciudad para poner la fórmula 1 aquí en Las Vegas entonces lo que a los locales no se les hizo justo incluyéndome yo como yo vivo aquí pues tal vez los que vivan aquí me entenderán los que no pues tal vez no no van a entenderme pero todos los impuestos que nosotros hemos pagado como locales cuando vas a la tienda pagas impuestos por cada compra por cada dólar que gastas pagas impuestos usaron todo ese dinero para construir la fórmula 1 o sea la pista y todo gastaron más de un como dos billones no sé cuándo gastaron y aún así quieren que los locales paguen después de que usaron nuestros impuestos entonces yo soy una de las personas que está en contra de eso pero se me ocurrió la idea de si voy y trato de hacer un video como colándome creo que es algo interesante vamos a ir con mi hermano a ver si podemos hacer este video colarnos y aunque sea agarrar una toma de lo que pasen los carros creo que sea creo que Checo Pérez se llama para mirarlo pasar y más que nada para escuchar nada más el ruido de los autos eso es todo así que esperen este video para mañana y amigos otro pequeño detallito si llegaste a final este video quiero encontrar la forma de que bueno eso beneficiaría mucho a las personas que viven aquí en Estados Unidos yo trabajo cuando tengo me oficina en un casino yo estoy yendo al casino con mi hermano últimamente apostamos 80 100 dólares y ganamos 300 400 quiero saber si me pueden ayudar encontrar una forma que los pueda ayudar a ustedes en las personas que quieran participar yo sé que se va a escuchar feo pero créanme que no por eso quiero que me ayuden si alguien quiere apostar que me puedan mandar el dinero y yo apostarlo y ya obviamente pues lo que se gane yo me cobro una pequeña comisión pequeñita obviamente pues la ganancia de la persona pero a mí me beneficiaría porque entre más gases dinero en un casino te dan beneficios te dan como a una noche en el cuarto gratis entonces si yo puedo hacer eso con el dinero de ustedes pero ganarles ganancia a ustedes se puede hacer pero tengo que encontrar la forma de que ustedes miren que estoy usando su dinero para apostar y si gano miren que gano y si pierdo miren que pierda para que no haga tipo de fraude de nada pero tengo que hallar esa forma es algo que tengo en la mente creo que le ayudará a las personas que son viciosas la verdad o les gusta posar de vez en cuando y yo que estoy aquí en Las Vegas donde tengo miles de casinos quiero encontrar la forma de que podamos hacer eso pero yo sé que no va a estar fácil pero sé que hay una forma pero ocupo sus opiniones de ahí en fuera pues si amigos espero que les haya gustado este video no fue mucho así que digan ay muy interesante pero estoy haciendo lo posible amigos por tenerlo aunque sea algo de contenido este déjame paciencia a ver que más sale de esta semana para grabar así que amigos se me cuidan se me portan bien y los miramos en el siguiente video amigos hasta la próxima adiós